Medellín, según su alcalde Daniel Quintero, seguirá implementando el modelo epidemiológico del acordeón y por eso acordó realizar tres cuarentenas más bajo el esquema 4x3. Cuatro días de apertura por tres de aislamiento. Andrés Noreña, ¿cómo le fue a la ciudad en el primer fin de semana con este modelo? Andrés, televidentes, muy buenas tardes. Y eso que este fin de semana tuvo cuatro días por el puente... Según las autoridades, según la policía, en el comparativo con otros fines de semana, sobre todo en el tema de las fiestas clandestinas, se demostró que el comportamiento de los paisas fue positivo, mientras que en otros fines de semana se intervinieron cerca de 3.500 fiestas en el Valle de Aburra. Este fin de semana solo fue necesaria la intervención de la policía en 146. Eso sí, se realizaron más de 2.000 compareños. Según el alcalde Quintero, serán otros tres fines de semana con aislamiento total en Medellín, empezando por este viernes desde las cero horas. Una cuarentena estricta como la que ocurrió este fin de semana, el modelo 4x3, conocido en el mundo como el modelo de acordeón, porque permite la apertura de la economía, pero elimina, en este caso, tres días, en especial la parte de la vida social. Los sectores de la construcción, la manufactura y el comercio piden equilibrio en la medida, y que se piense en exenciones para los fines de semana del 24 al 26 de julio, del 31 de julio al 2 de agosto y del 7 de agosto hasta el 9 de ese mes. Es que realmente esas actividades que tienen protocolos de bioseguridad, que cumplen adecuadamente con todos los procesos de cuidado del personal, de las personas clientes que asisten, de nuestras familias, pues por supuesto se puedan conservar. Anif, FEDESARROYO, el mismo Ministerio de Hacienda, ha dicho que las cuarentenas generalizadas no son buenas. Además, el fin de semana que pasó fue el primero, implementando el modelo del acordeón. En comparación con otros fines de semana, hubo mejor comportamiento, pero no faltaron los desobedientes, como en Itagüí, donde el ejército tuvo que intervenir una fiesta y decomisar un asador con la carne en la parrilla. Tuvimos una intervención de 146 fiestas, de las cuales se presentaron 46 capturas por la violación a la medida sanitaria, pero en realidad, en comparación con los últimos fines de semana, hubo un mejoramiento en el comportamiento de los ciudadanos. En Medellín se impusieron 2.903 comparendos, mientras que con el resto de los municipios del Valle de Aburra, la cifra llegó a 3.711. Aplanar la curva epidemiológica o de contagio, que en este momento tiene Antioquía muy afectada, son cerca de 12.132 casos activos y también 1.000 casos los que se están reportando de contagios por día. Además, esa curva que va en alza, tiene copadas las unidades de cuidados intensivos en Medellín, hasta en un 86%, está a punto de llegar al 90% más que preocupante. Información desde la capital de Antioquía, Andrés Noreña, Noticias Caracol.